Puerto Las Américas. Desde el año 2009, entregando un espacio para el relajo y la diversión en Talcahuano. Nuestro centro de eventos y restaurante bailable cuenta con las mejores características para las celebraciones de su empresa, cumpleaños, matrimonios, bautizos, bodas de oro y celebraciones en general. Para realizar cotizaciones y reservas, contáctenos al número 41 273 9028.